Daisy Álvarez, Shaxi Tawarmi, les saluda desde Estados Unidos de Norteamérica a todos los fans de Eulalio Ducci y Nicolás Guama ¿Quiénes son? Master Son Tu movimiento me provoca Nena, toma Y venimos Ya estamos aquí Eulalio Y Master Son Sacude, 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 sacude Ese es tu pasito, tu meneíto Tu movimiento, tu cinturita Me provoca, me enloquece Si bailas conmigo Quiero decirte que me gustas Y por ti creo que me estoy volviendo loco Quiero conocerte a ti Quiero besarte tus labios No me puedo contener Quiero tenerte un ratito Y para las bailadoritas Para Daisy Álvarez Allá en los Estados Unidos ¿Cómo se goza? Así, 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 así Si te invito un ratito Yo seré tu papacito Yo seré tu papacito Y amanecer cansadito Solo una noche Solo una nochecita Y amanecer cansadito Gózate Pero suavecito Así Muévete despacito, quiero coger tu pasito Yo seré tu papacito y amanecer cansaditos Muévete despacito, quiero coger tu pasito Yo seré tu papacito y amanecer sudaditos Y para mi amigo Los truenos del amor Y mi hermano del alma César Duchi Producciones Patricio Record Y nos vamos Abre serio, mi hija Abre serio, mi hija Oye, mi hija